Se incendiaron unos 25 acres cerca de un reservorio. El fuerte viento hizo que las llamas se expandieran rápidamente a pesar del intento de más de 80 bomberos por soforcarlas. Las autoridades estiman que el fuego se extendió alrededor de 40 acres. Hasta ahora no se reportan heridos ni daños graves. Pero no sé qué tanto sea el tema de la disputa. Eso sí, no lo tengo ni idea, pero me muero, me muero de ganas por hacer la canción oficial del Mundial. Sería algo muy bonito.